Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo Y en este mundo que se ha ido metiendo ese lenguaje inclusivo Ese lenguaje inclusivo que ya hasta las personas de bien lo repiten Porque claro, todos los días machacándote Pues llega un momento que esa ideología de género es incluso absurda Esa ideología de género va hasta atacando directamente al propio sentido común Y a la propia naturaleza del ser humano Y no tengo cuando hablo del ser humano, creo que estoy incluyendo a todos los humanos A todos los hombres y mujeres que estamos aquí en este planeta llamado Tierra Quiero ponerles un vídeo, quiero ponerles un vídeo donde deja las claras Y se está haciendo viral, deja las claras lo absurdo del lenguaje inclusivo De ese lenguaje que lo único que está haciendo es destruir el propio lenguaje Para que unos señores puedan introducirnos en nuestra cabeza Su ideología masista y destructiva Escúchelo ¿Y? ¿Puede verlo? Ahí está Felicidades Es un niñix ¿Un qué? Un niñix Un hermosix niñix Felicidades No le estamos entendiendo, ¿es niño o niña? El género es una construcción social No puedo decidirlo Nada más queremos saber porque si es niño se va a llamar Juan Pedro Y si es niña se va a llamar Julia Ay, claro Y si es niño le van a pintar el cuarto de azul y si es niña de rosita Muy mal, papites No Muy mal No, de hecho su cuarto ya es amarillo Amarillix ¿Qué? Amarillix Bueno, pero el bebé está bien, ¿su peso es normal? No lo sé ¿Cómo que no lo sabe? No, no lo sé No sé a qué se refiere usted cuando dice peso normal Yo no voy a humillar a este bebé hablando de su peso ¿Usted sabe cuántos bebés no se alimentan correctamente? ¿Para seguir los cánones estéticos que dicta la sociedad? No Exactamente ¿Sabes qué, doctora? No nos importa si es niño o niña o niñix Lo vamos a creer sea lo que sea Pero, no sé, por lo menos nos puede decir cuándo va a nacer Claro Nacerá cuando Ejix decida Egoístes Pues ahí tenemos ese vídeo que yo creo que relata a la perfección lo absurdo del lenguaje inclusivo Señor Pedro Luis Pedrosa, a usted que le encanta este lenguaje, que lo practica diariamente Y que fue uno de los introductores de ese lenguaje aquí en España ¿Qué opina? Que su palabra se haya extendido más allá de los mares Pues te voy a decir lo que opino Este, el pasado martes se hizo viral un chico en Instagram venezolano Que publica, residenciado en el Reino Unido, saludos Esteban Que publica una tesis, la carátula de una tesis de la Universidad de Chile Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades Oigan este título Pedófilos e Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo Este es una facultad para un grado de filosofía La dedicatoria es Dedicada a los niños y niñas de deseo inquieto Para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa A los pedófilos de deseo culposo Para que exorcicen su malestar y sus temores Para amar a quienes aman O sea, una tesis de un estudiante Un imbécil de estos funcionales Como la doctora que aparece Que ese vídeo lo hacen precisamente Para demostrar lo ridículos que son Lo ridícula que es Irene Montero Que si salió de la clínica cuando quedó preñada Y entonces ahí si dijo que era niña y que era niño No estabas hablando de niñas Pero luego para hablar de los demás sí Porque estos zurdos mugrosos, la izquierda Ellos crean todo un relato Del cual ellos no participan Ellos no se involucran en eso Ellos lo promueven para el resto Pero ellos siguen viviendo Entonces el grado de paroxismo, la demencia A la que hemos llegado con este tipo de cosas Lleva a gente que se cree muy guay Y muy postmoderna A redactar tesis como esta Y España está repleto de imbéciles de esto Pero es que son incapaces de Ahí en ese vídeo queda demostrado Que si algo no tiene la ideología de género Es absolutamente nada de ciencia Más allá de las mentes retorcidas de sus creadores De John Money, de Alfred Kenzie Que son los promotores de la ideología de género De esos infelices del mayo francés De Foucault, de Jean-Paul Sartre Pero por ejemplo, como una ideología Que es absurda en sí y maligna En fondo, como es posible Que se esté imponiendo hacia la misma ciencia Y hacia la misma biología Y además se está imponiendo Dándole una paliza mediáticamente Se impone eso Y voy con la imbécil de Carla Galeote Que se la vive hablando pendejadas En YouTube y en esa cuestión Se impone en la ciencia Porque esto es un gran negocio Entonces, ¿quiénes financian? Por ejemplo, la OMS La OMS es básicamente financiada Además de por el señor Gates Y otros cuantos filántropos Por las farmacéuticas Las mismas farmacéuticas Que hicieron 248 mil millones de dólares El año ya antes pasado Vendiendo la cuestión que usted sabe Que lo obligaban a ponerse Eso Bueno, entonces A punta de ese financiamiento La OMS agarra y dice Que no Que la disforia de género Que es un trastorno mental Desde hace muchísimo tiempo Entonces ellos simplemente Con un plumazo Así como Petro quiere decir Que las drogas que ya no son malas Pero con un plumazo dicen No, la disforia de género No es en realidad Un trastorno mental Lo es, lo seguirá siendo Y lo será por siempre Simplemente la misma OMS Que un día te decía Que te pusieras mascarilla Y al otro que no Que iban a hacer una dosis Y que luego eran cinco Y etcétera, etcétera De muy dudosa reputación Es la que decide Cuando una enfermedad Lo es o no Eso es sobre cómo Ataca la ciencia Sobre cómo ataca En el ámbito social Pues la derecha O los conservadores O dependiendo de qué país Se encuentre Como usted lo quiera llamar Ha cedido el espacio universitario Y ese espacio universitario Se ha llenado Con los mismos marihuaneros Que se ponían ahí Alrededor del espejo De agua en Washington Y protestaban Contra la guerra de Vietnam Bueno, todos esos Son los que terminaron Formando y siendo Los profesores De los que hoy Y de la generación pasada Que están en la universidad Toda esa gente Está imbuida De las ideas de Ay, se me van los nombres ahorita De los que fueron De los que son Los filósofos De la escuela De Frankfurt Teodoro Adorno Georgie Lukács Habermas Toda esta gente Y esa gente Lo que promovía Era un Eso tiene también Su expresión Como ya los nombré antes En el mayo francés En Sartre En la retorcida Esta madre De todo lo que es El feminismo Postmoderno Simón de Beauvoir Y ante Háblenos de Simón de Beauvoir Simón de Beauvoir Es una señora Que se hace famosa Por un libro Cuyo título Ya viene siendo Denigrante Para las propias mujeres Que es el Este El segundo sexo Y entre Sus premisas Está que No se nace mujer Sino que se llega A hacerlo Esta es una señora Que era pareja De Jean Paul Sartre Otro Otro ilustre Otro ilustre Intelectual De la época De Foucault Un reconocido Pedófilo Y homosexual Y toda esta gente Son las que crea El relato Que posteriormente Es tomado Por la izquierda Política La izquierda Política Que siempre había Hablado de La lucha De clases Se da cuenta Que sencillamente La lucha de clases Había fracasado El Libre mercado Y los medios De producción En manos del particular Habían triunfado Y la clase obrera Ya no quería conducir Una dictadura Del proletariado Sino que Quería comprar Un coche nuevo Quería mandar Al hijo A la universidad Quería comprar Una casa más grande Entonces ellos Se desprenden Del sujeto Arquetípico Tradicional De la izquierda Y apela A nuevos arquetipos ¿Quiénes son Esos arquetipos? Esos arquetipos Son las mujeres Y cómo promueven La igualdad De la mujer Mediante la lucha Entre mujeres Y hombres Son las minorías Étnicas Entonces el blanco Es el enemigo Son los heterosexuales Entonces la familia Natural Ya no es La familia natural Sino que ellos La llaman La familia Heteronormada Y es una cosa Anticuada Por eso es que En la ley Esta que sacó La señora Montero Mentira La señora Belarra No te incluyen una Que es la única Sino que te incluyen Dieciséis tipos De familia Dieciséis tipos De familia No me pongas Enumerarlas Porque Pero diga tres Porque si me las estudié Ya no me acuerdo Diga tres o cuatro Bueno ellos dicen Que hay familias Papá y mamá Hay familias Donde hay Papá, papito Y papá, mamita Y hay familias Papá, papito Y papá, mamita Claro Papá, papito Y papá, mamita ¿Me entiendes? Papá y papá Ese tipo de cosas Mira la izquierda Aprendió algo La izquierda Que por mucho tiempo Quiso tomar el poder Por los fusiles Y que afortunadamente Les pateamos el trasero En todas partes Del planeta Prácticamente Y por eso Odian a los militares Militares españoles Que nos estén viendo Sepan La izquierda Os odia Profundamente ¿Ok? De en todas partes No pudieron Y entonces se dieron cuenta Que también Por la debilidad De muchísimos gobiernos Por la debilidad De la transición española Que con el espíritu De Bueno, vamos a perdonarnos Todos También permitió Mucha impunidad Y esta gente Nunca abandona Sus objetivos Y entonces Han avanzado Sobre ellos Sobre esas Imperfecciones Llegaron Finalmente llegaron Y se dieron cuenta Que no había Mayor forma De ejercer Una tiranía Sino El BOE Entonces Ahora Todos esos nuevos Sujetos arquetípicos Minorías étnicas Mujeres Homosexuales Trans Imponen No una teoría De igualdad Sino una teoría Supremacista A través de la imposición De leyes Leyes Que Por poner Ejemplo sencillito Si usted va Si usted va A un Scratch A Macarena Lona Porque se va a meter En una universidad Usted está ejerciendo Su derecho Y libertad de expresión Y así lo dirán Todos los periodistas Subvencionados En todos los medios Generalistas Pero si usted es una señora Que va A rezar Frente A un lugar De esos Donde cometen Genocidio Que se llaman Abortorios Si usted va a rezar Ahí Esta gente Ha impuesto Que esa señora Es una peligrosa Acosadora Y que debe ir Detenida Si no hay una forma De discriminación Totalitaria Más Abyecta Que esta Entonces explíquemelo Bueno yo quería Poner un ejemplo Escuchándote muy Además lo has explicado Muy bien Un ejemplo Que hemos tenido De esto Ha sido el mayo Del 68 Con Daniel Con Veldit Y toda esta gente Y ya supimos Como acabó El mayo del 68 No hay más remedio Que hablar de Daniel Como acabó El ideólogo Del mayo del 68 Este es un ejemplo De lo que es la izquierda Pero por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con el género La ideología de género Y el lenguaje De género Que la izquierda En este momento Lo está utilizando Como muy bien Estabas explicando Es otra mentira más Es que Estamos llegando A la eyección Misma De la entidad natural Del derecho natural De lo que somos Las personas Porque no podemos Aplicar Una ideología Y no podemos Aplicar Una idea Sobre un género Sea el tema De la ideología De género O sea el lenguaje De género Porque es Radicalmente falso Porque cada género Y cada individuo Tiene sus derechos Y libertades fundamentales Y lo aplicará Conforme él quiera Primer principio Segundo principio El género Es consustancial A la esencia humana Con lo cual Tú no puedes aplicar Ningún género Ni ninguna ideología De género Ni ningún lenguaje De género Porque directamente Estás atacando A la entidad natural Que es el ser humano Y por acabar Y por acabar En esto Decir dos cosas Fundamentales Todo esto viene A raíz De las premisas De la ilustración Donde aquí Todo se pactaba Desde Desde la economía Hasta la ideología De género Y los que no somos Productos de la ilustración Y creemos que existen Entidades verdaderas Permanentes De razón Y de verdad Creemos que hay Muchas cosas Por encima De todo aquello Que se está pactando Como puede ser La idea de Dios Como puede ser La idea de patria Y como puede ser La idea de un individuo Y de los derechos De los individuos Por eso no estamos De acuerdo Con la ideología De género Y el lenguaje Inclusivo O el lenguaje De género Porque hay entidades Por encima De lo que los seres humanos Podemos pactar Por eso no somos hijos De la ilustración Y un señor Que se llamaba Adam Smith También se equivocaba El trabajo Es una razón más Del concepto humano El lenguaje Es una razón más Del concepto humano Y la verdad Del género Es un concepto real Del concepto humano Y eso Es Y eso es Consustancial A los tiempos A las edades Y a todo lo que tenga que venir Y no podemos separar Una cosa de otra Porque lo que estamos haciendo En realidad Es acabar Con los derechos Y libertades fundamentales Que tenemos las personas Pues Decía El señor Dalmado Que está en contra Y que no lo va a consentir Pues si no querías café Toma tres tazas Mira la siguiente noticia Dice Podemos Criminaliza A ginecólogos Ostetras Y matronas No escapan Al machismo De la sociedad Dice La última obsesión Del ministerio de igualdad De Irene Montero Apunta directamente A ginecólogos Ostetras Y matronas Por ejercer Lo que denominan Violencia ostétrica Un supuesto maltrato Que desde la óptica Del feminismo radical Sufre la mujer Embarazada Al ser juzgada Atemorizada Humillada O lastimada Física y psicológicamente No escapan Al machismo De la sociedad Afirman a través De una revista De recién publicación In Mujer Que financia Igualdad Poniendo en la diana A miles de sanitarios Que día a día Salvan la vida De millones de mujeres Y niños En los partos Se trata Denuncian De una violencia Estructural E institucional Que emana De una cultura Patriarcal Que afecta Diversos ámbitos Incluyendo Las ciencias médicas La ponen Al mismo nivel De la violencia De género Y han dado lugar Al nacimiento De asociaciones Como el parto Es nuestro Para estos activistas La violencia Ostétrica Representa Un abuso De poder Por parte De las instituciones Y de sus profesionales De la salud Hacia la autonomía De la mujer Es notable Que Igualdad Hable de machismo Patriarcal En ginecología Y ostreticia Donde la mayoría De los profesionales De hospitales En España Son mujeres Un 70% Son mujeres En el año 2019 Según las estadísticas Del ministerio De sanidad Dice Esto ha llevado A que colectivos médicos Como la sociedad Andaluza De ginecología Plante cara A los delirios Ideológicos De Montero Alertando De que equipara De forma generalizada La supuesta Mala praxis De los profesionales Sanitarios A una modalidad Más de la violencia De género Es una falta De respeto A los profesionales Cuyo único interés Es mejorar Cada día La atención Perinatal En nuestros servicios Ha denunciado Salvaron a sus dos hijos Llama la atención Que la cruzada De Montero Sea contra Los mismos A los que ella Agradeció Por el cuidado De sus hijos Prematuros En septiembre De 2018 Dos de sus tres hijos Leo y Manuel Nacieron de forma Prematura En julio Con seis meses De gestación Tanto ella Como su pareja Pablo Iglesias Se declararon Eternamente agradecidos A una serie De doctores En particular Hemos tenido la suerte Como todos los padres Y madres De niños prematuros Del hospital Gregorio y Mañol De que el doctor Manuel Sánchez Luna Fue su ángel de la guarda Muchos saben Que Manuel Es una eminencia mundial En el cuidado De los pulmones prematuros Pero solo Las madres y padres De sus niños Sabemos que ante todo Es un hombre cariñoso Y bueno A ese hombre Y a su equipo Le queremos dar las gracias Han reconocido Pues amigos Ahí lo tienen Después de salvarle A sus dos hijos Irene Montero Se lo agradece Diciendo Que todos estos profesionales De la sanidad Que salvan niños Que salvan mujeres Que hacen una labor Impagable Pues ejercen Violencia De género ¿Tú sabes para dónde va eso Jesús Ángel? Disculpa que me meta Eso va Lo que van a perseguir Con esto Finalmente es Penalizar la objeción De conciencia Porque esto va a ir avanzando Esto va a ir avanzando Y entonces va a llegar Un punto en el que Llegara a un hospital Público Y va a exigir un aborto Exigirlo Va a ser derecho Entonces el médico Que se niegue Que diga No Yo no practico Va a ser sancionado Va a ser penalmente Sancionado Porque ni siquiera Van a permitirle Al médico Decidir si quiere O no formar parte De los matones Y el que mete el aparato Los dos Quiero decir De los hijos De los hijos Ya le tenemos aquí Ya le tenemos aquí En vivo y en directo Señor Victoria Feliz 2023 Gracias Es muy amable Encantado de estar aquí Otra vez con vosotros ¿Se ha atragado usted Con las uvas o no? Hombre Un poquito Un poquito Un poquito Sí Tenía mucho pipo Tenía mucho pipo Sí Señor Victoria O sea Que por cierto Ha venido usted Con su mujer Le mandamos Un beso gigante A nuestra querida A la querida mujer De Pablo Victoria Que está aquí con nosotros Y luego la ayudaremos Señor Victoria ¿Qué opina Que venga Una matrona O un O usted trata Que vaya a ayudar A una mujer A tener un niño Y que la hace Con su mejor intención Con su profesionalidad Con los Con todos los estudios Que tiene Y le diga Que por Ayudar a una mujer A tener un hijo Es un Un ser violento Y que va contra las mujeres Es que eso es el colmo Es que Todo esto es De una patología Colectiva Que realmente No se puede describir De otra manera Pero yo creo que Han escogido Todas estas Dementes Porque no se puede decir Otra cosa Para que Elaboren Todas estas Leyes Igualitarias Pero que En sí mismas Destruyen El principio De igualdad Porque Entre otras cosas Si el padre De familia No quiere Que su mujer Aborte A ver ¿Quién tiene más derecho? ¿Cómo Evalúas los derechos? El derecho A matar Un ser Que está Dentro de tu vientre Y que no pertenece A tu cuerpo Porque es que Tú puedes tener Autonomía Sobre tu cuerpo Una mujer Lo tiene Pero es que es cuerpo Ajeno Lo que tiene dentro Entonces ¿Dónde está El equilibrio De los derechos? ¿Dónde está Por ejemplo La objeción De conciencia Que es un derecho? Y si tenemos Igualdad de derechos Pues a ver ¿Cómo equiparas Una cosa Con la otra? Que tú Como médico Objetes Y que te obliguen A hacerlo Por ejemplo Mediante Una sentencia De cárcel O algo así O sea Es que La patología Humana También Viola Sus propios Principios Porque no son Coherentes Y lo que tenemos Aquí es una manada De locos Gestionando Las leyes Que a todos Nos conciernen Y bajo Las cuales Todos nos debemos Organizar Y discurrir En nuestras vidas Y Pero lo que han escogido Y sobre todo El 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 mayor Demente Que tenemos Que se llama Pedro Sánchez Que es eso Lo que tiene Otro poco De locas Y de locos En su gabinete Es así Pero de manicomio ¿No? De manicomio Pues dice El señor Victoria Dice Que Que Pedro Sánchez Y su equipo Están medio locos Veíamos como Bueno El Ministerio de Igualdad Nos está llevando A la locura Están viendo El lenguaje Inclusivo Un lenguaje Absurdo Que nos lleva Al absurdo ¿No? Pero atención A esta chica A esta chica Que pide sus derechos Que se considere Una cebra Y que como cebra Que es Pues hay que Respetarla Y tienen que Cuando vaya Una protectora Animales Tienen que cuidarla Escúchala Porque se van A quedar a cuadros Hola Me llamo Cebri Y soy un animal Transespecie Hoy voy a contar Mi injusta experiencia Con un refugio De animales Al que no me dejaron Acceder Por ser transespecie Luego comenzó Cuando se me acabó El contrato de alquiler Y fui a pedir asilo A una protectora De animales Pues algo normal Y atención Que me dijeron Que no Literalmente Que los animales Que estaban ahí Tenían miedo de mí Algo que me pareció Bastante especista Y una falta de respeto Increíble Porque como podéis comprobar Soy una cebra Las personas transespecies Seguimos luchando Para conseguir nuestros derechos En pleno siglo XXI Nuestra identidad No es un debate ¿Qué? Que como yo me identifique En mi imaginación No se puede verificar De ninguna manera Porque es algo Subjetivo e individual Mira, revísate Ese discurso tan fascista Porque yo no me siento cebra Yo nací cebra Que porque soy transespecie Si nací cebra directamente Porque la sociedad Especista No me ve como la cebra que soy De ahí lo trans Lo pillas A toda la gente retrógrada Ignorante Que no se ha enterado aún No hay diferencias Entre cebras Y seres humanos Hay cebras que caminan A dos patas Y seres humanos Que caminan a cuatro patas Y que no sé Qué es lo que no entendéis Tampoco existen las rayas O las no rayas Todo es un constructo social Nada existe Lo que pasa es que yo Me pinto las rayas Porque quiero Porque me da la gana O me vas a decir tú a mí Lo que hacer Revisad vuestro especismo Porque si estáis viendo aquí A un ser humano Tenéis un grave problema En fin Lo que estaba contando Que los protectores De ese refugio Me acabaron diciendo Que yo no podía acceder A esos espacios Porque los animales No se sentían seguros Que si estaban traumatizados Porque habían sido atacados Por los seres humanos Que si no sé qué Bla 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 No sé No sé Yo solo entendía Discurso de odio Y exclusión Yo os hago una pregunta ¿Qué es más importante? ¿La seguridad Y cómo se puedan sentir Todos los animales De la protectora? Que son claramente como yo No hay ninguna diferencia Pero bueno O mis deseos Yo no puedo seguir así Normal que se quiten la vida Todas las personas Tantas especies Después de este suceso He sufrido un acoso Y derribe De un montón de gente Diciéndome Que si nunca seré una cebra Que siempre seré un ser humano Que si me atropellan Me van a llevar a un hospital Y no a un veterinario Cosas Que no os podéis ni imaginar De maldad En el alma Yo solo quiero Que me cuiden Y me respeten Como al resto de cebras Y convivir con ellas Yo sé que hay seres humanos Muy malos Que les quitan la piel Para ponérsela de abrigo Pero yo no soy así Os lo juro O sea Me encanta su piel Pero No lo haría nunca De verdad Creedme Porque si me lleváis La contraria Es especismo Pero bueno Que no nos vamos a rendir Ante toda esta violencia Especista Cuanto más nos digáis Más contestaremos Ni un paso atrás Pues amigos Tenemos este vídeo Que yo creo que Representa un poco La locura colectiva Que está pasando No sé si Esta chica Lo que está diciendo Se lo digo de verdad Lo está diciendo en serio O es una broma Que es una burla Pero yo creo que Lamentablemente Hay mucha gente Que está en este estado Pero es que Quítale Quítale cebra Y ponle hombre o mujer Independientemente De quien lo diga ¿Ok? Quítale especista Y ponle Racista Machista Homófobo Tránfobo Esa ha sido Toda la construcción De la izquierda Postmoderna Ha sido agarrar Y decir Yo puedo hacer Lo que me dé Primero Parte de una premisa Falsa Que dice que El sexo Es una construcción Social El género Es una construcción Social y literaria El sexo Es una realidad Biológica Inalterable Biológica Genética Bioquímica Etcétera Inalterable Punto Ellos invierten La carga de la prueba Y dicen que Lo que es una construcción Social es el sexo Luego Te crean unos tíos Malos Malos Muy malos Que son Especistas Machistas Racistas Etcétera Etcétera Usted es especista Yo soy todo eso Y más Y cada vez que me lo digan Me pondré una medalla Que de paso Ya lo he hecho En este plató Finalmente O sea A pesar de la locura Que bien señala El doctor Vitoria Que nos acompaña A pesar de la locura Ellos siguen adelante No importa Que las propias leyes De ellos Se contradigan Porque por un lado Te dicen Que van A proteger A las mujeres Y por otro Te aprueban Una ley trans Entonces Que alguien me explique Cómo Tú proteges A un sujeto Que va a ser Objeto De violencia Si ese sujeto Dicen que hay Una violencia Machista ¿Verdad? Pero Esta violencia Machista Ya no posee Género Porque Tanto el sujeto Objeto de la violencia Como el sujeto Perpetrador Pueden alterar Y decir Yo ya no soy Lo que era Tuve una aparición Y ahora no soy Pedro Soy Petra O Petronila O la madre Que me parió Cómo puede cambiar El género Una persona Y cómo mediante El cambio de género Pueden Proteger a las mujeres Cuando lo que están haciendo Es Desvirtuar A las mujeres Y bueno Y luego viene Todo el cuento Del heteropatriarcado Normativo Capitalista Etcétera Pero mira Pero una vez Le voy a quitar la razón Porque usted sabrá Que aquí en Madrid Todos somos gatos O sea Todos nos sentimos gatos Pero en eso En eso son En eso son Muy clasistas Porque tienes que llevar Como siete generaciones De madrileños No, no, no Pero nos sentimos gatos No se meta usted Con este tipo de personas Porque lógicamente Aquí en Madrid Hay seis millones O cuatro millones de personas Que se sienten gatos Tú puedes sentirte Lo que te dé la gana Usted no se siente gato Mientras no lo hagas Con mis impuestos ¿Sí me explico? Sí, sí Mientras no lo hagas Con mis impuestos Usted no se siente gato Y por la noche No dice miau Y ronrorea No, no digo miau Pero me paro Varias veces Para el miau Que es otra cosa Bueno, yo Oyendo Oyendo este discurso Me pregunto ¿Cuál es la normalidad Para un loco? Pues la locura La locura es lo normal Y por supuesto Estas personas Están absolutamente Fuera de sí mismas Y de alguna manera Esta histeria Que es una especie De histeria colectiva Se va posesionando De todos estos seres Humanos Extraños Que tienen algún toque En la cabeza No me preguntes cuál Pero que Porque además No se preguntan ¿Cómo podría vivir Con una cebra Si las cebras También dan coces? O sea, si Bueno, una cebra Como tiene una coeta Que se revienta Efectivamente O sea, métanla allí Valdría la pena Meterla dentro En la sabana Con la cebra Mira, la cebra Le darían coces Le morderían Y luego Se lo comerían Los leones O los cocodriles O sea, es que Yo alucino realmente Con lo que está pasando En este mundo Y particularmente En España Pero es la locura colectiva Infusionada Por el señor Sánchez Porque él Es un loco Es O sea Es patológicamente Inestable Además El hombre Y patológicamente Mentiroso Porque es que Es así ¿No? Y ha llenado Todo esto De una mentira ¿No? Y de Ese sustrato Que ha penetrado En la mente De todos estos locos Que se ven Empoderados Para decir Todas estas barbaridades Que dicen ¿No? Pero todo esto Se le debe A este gobierno La locura colectiva Usted ha visto A estos tipos A estos tiparracos Cuando vienen Los cerdos Que van al matadero Vienen los camiones Y se echan encima De los camiones Y empiezan a dar besos A los cerdos Y dicen Como si fueran a matar A su madre Que es un asesinato Bueno empezaron Acuérdense que empezaron Diciendo Que Las corridas de toros Que eran un asesinato Primero Yo no sé Primero de todo En el código penal Reconoce el asesinato A los seres humanos Pero Eso va a pesar Pero ojo El asesinato No es lo mismo Que el homicidio Y aquí confunden Además eso El asesinato Es premeditación Premeditado Pero no Que además Son términos Para el ser humano Sí No para los animales No para los animales Claro 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 Pero bueno Esa es la que es Otra locura Que no hemos hablado De la ley animalista Estamos en ello Estamos en ello Los animales No son sujetos de derechos Sí Le voy a dar la palabra Y luego se la paso Bueno a mí Lo que me preocupa De todo esto Fuera ya Que estén como una regadera O no Estén como una regadera Sino como dos regaderas Es que el problema Es que estamos Ejerciendo Que la opinión Subjetiva Tenga concepto De valor de ley Y esto nunca puede ser Porque la norma Básica De toda sociedad Está por encima De las individualidades Subjetivas De los individuos Porque esto es un valor Permanente Un valor Que existe dentro De todo tipo De sociedad El valor de ley El concepto de ley Que iguala Y que justifica En derechos A los individuos No puede tener Un valor Subjetivo Que la haga Que sea verdad O mentira En función De la persona Que opine Porque las leyes Existen Precisamente Porque son leyes Y porque van a favor Del individuo No Las opiniones Que vayan A favor de uno mismo Y en contra De la sociedad Y ese es el verdadero problema Estamos confundiendo La realidad Que quiere ser una cebra Como si son dos cebras Como si quiere ser Sánchez Como si quiere ser Echenique O alguno de Podemos Me da exactamente igual Siempre y cuando No vaya contra la ley Porque la ley Precisamente Es un concepto objetivo Que nos damos Los seres humanos Para tener nuestros propios derechos Aquí el problema está En la abyección De presentar la subjetividad Con valor de ley Y con rango de ley Y toda esta gente Que lo quiere hacer Simplemente Es que están locos O nos quieren manipular Para acabar con nosotros Pero aquí hay Primero Uno Los animales No son sujetos de derechos Claro Por supuesto Los animales no son Belarra Que te empezaste a maquillar Y te compraste ropa buena Después de que llegaste a maestra Y alabarse Y alabarse Seguramente Que después de que Esperantas andaba Toda esa rapastrosa Y mamarracha Tú no amas A ningún animal Más de lo que yo A mi perrito Pero mi perrito Es mi mascota No es mi hijo ¿Ok? Los derechos De ese animal No son inherentes A su condición animal Son inherentes A los derechos De propiedad Que yo ejerzo Sobre el animal Y si el animal Te muerde a ti Que lamento No tener un Rottweiler Este Tú no vas a cargar Penalmente Contra el animal Vas a cargar Contra mi De modo que Los animales Sean domésticos Sean de casa Sean lo que sean No son sujetos De derechos Y finalmente Vale Una sociedad No se puede regir Bajo la premisa De que la verdad Va a ofender Unos cuantos Exacto Ok La verdad Si ofende Unos cuantos Pues Les deseo El mayor De los éxitos Para lidiar Con eso Este país Tiene El abominable Handicam De haber enviado Un tío Al mismo universo ¿Para qué? Para ser feliz Un rato A un individuo Con un trastorno Que se llama Disforia de género Pues han quedado Muy mal La verdad Es la verdad Y a la verdad No le interesan Tus sentimientos Y si tú Vas a conducir Una sociedad En función De los sentimientos Para no lastimar A unos cuantos Pues el único lugar Al que vas a llegar Es al abismo No queda otra Bueno Yo me acabo De inventar Una terapia Express Para este tipo No me lo di No me lo di La del captor No La terapia express Consiste En buscar Una persona Que se sienta León O leona Y que quiera Ir a la jaula De los leones Por ejemplo A ver si A ver si lo pide ¿No? Y decirle Hombre Inducirlo A que lo pida A ver si es capaz Y si tiene El coraje Y el coleto De pedirlo Y yo creo Que esa persona Tiene que entrar En sus cabales Instantáneamente Yo estoy de acuerdo Contigo De que la ley No puede ser subjetiva Es objetiva Si no No es ley Es la objetividad De la ley Sobre las cosas Objetivas Del ser humano Y todo lo que le compete Objetivamente Al ser humano No subjetivamente Estoy totalmente de acuerdo Pero esa terapia Valdría la pena Hombre Promocionarla O una terapia De que se agarra pata O se sienta culebra Por ejemplo Y meterla con las cobras Lo que yo entiendo De todo esto Es que verdaderamente Lo que estamos acabando Son con estos valores Permanentes Como antes Estábamos hablando De la ley Estos son los fines últimos De la agenda 2030 Estos son los fines últimos De todo ello Acabar con los valores Para introducir La subjetividad Y la no realidad Porque claro Como antes muy bien decías Es que todo esto Se basa en un hecho natural El hombre es hombre La mujer es hombre La mujer es mujer Y el perro es un perro Y no es sujeto De derecho ninguno Nada más que el derecho Que tú le puedes dar En un determinado momento Porque tú eres el propietario Y tú eres el que Tiene que en un momento dado Ser sujeto también Si produce algún mal Pero el problema De todo esto Es que cuando ya Vulneramos todo eso Y conceptuamos Una verdad subjetiva Como valor de ley Entonces lo que estamos Acabando precisamente Es con No solamente con la ley Sino precisamente Con todo esto Y lo que estamos introduciendo Son los valores De la agenda 2030 No vais a tener nada No vais a tener Ningún derecho Pero bueno Os vamos a dejar Que sigáis viviendo Eso sí Pagados Con una paga Y vais a ser felices Esto es anular Nuestros derechos Anular Nuestros sentimientos Anular La verdadera Realidad Natural que existe Y anular Nuestra nación Que por supuesto Está muy por encima De todos nosotros Y anulamos a Dios También Por supuesto Porque si somos hijos Hechos de más Y semejanza de Dios Y ahorita cualquier cosa Y sujetos de derechos Además Los individuos Porque entendemos Que existe una realidad Superior Que se llama Dios Y que nos iguala Y nos protege Y de ahí Desciende Todo lo que Nosotros representa Nuestra ley Nuestra ley Judeo-cristiana Porque es El inicio Que es completamente Diferente a la ley Sajona Porque es el inicio Nosotros hemos concedido El ius soli Por encima de todo Porque era La sociedad Que igualaba En derechos A individuos Y sociedades Pues amigos Vamos a cambiar De tema Ya radicalmente Como estamos llegando Al final del programa Pues vamos a darle Buenas noticias Buenas noticias Atención Le voy a leer La siguiente noticia Dice La pesadilla Que acompañó a Sánchez Durante todo El 2022 Y pronostica El fin del sanchismo Ahí tenemos esa noticia Dice Los abucheos Se convirtieron En la pesadilla De Pedro Sánchez A lo largo del 2022 Cada una de las participaciones Públicas del presidente Del gobierno Fueron acompañadas De pitidos Insultos Y abucheos Por parte de los españoles Indignados por su gestión Sus pactos Con la extrema izquierda Sus alianzas Con los separatistas Pactos con EH Billu Y sus más recientes asaltos Al poder judicial Y del código penal El más reciente Se vivió El pasado 19 de diciembre En el marco Del viaje inaugural Del AVE A Murcia El presidente del gobierno Buscó cambiar Siempre más adelantado Del jefe del estado En la estación madrileña H. Martín Sin embargo El momento de máxima tensión Se vivió Cuando el líder del PSOE Subía al tren Antes que el rey No se trata De un detalle Sin importancia Ya que el protocolo Es claro Nadie puede ir Por delante del rey Unos gestos Que han provocado Que han provocado El enfado En Casa Real Según desvelan De este ok diario Y que se comprueban Con el rostro serio E incómodo Del monarca En las imágenes Tomadas En la estación La respuesta No se hizo esperar Más de un centenar De manifestantes Decidieron dar Una respuesta A Sánchez Por su ofensa Al monarca Y le recibieron Con abucheos Y gritos De dimisión Una escena Que el líder Del PSOE Vive en cada aparición Pública Lo que es Una demostración Del poco apoyo Popular Que cuenta En esta oportunidad Los protestantes Se han concentrado Frente a la estación De Murcia Guión el Carmen Minutos antes De la llegada Del tren inaugural A la capital murciana Pese a que En ningún momento Estaba prevista La salida del presidente Al exterior Pero con el fin De alejar Lo máximo posible Los cánticos Y que no molestasen Al acto institucional La policía Ha establecido Un cordón de seguridad Importante El desprecio popular Es grandísimo También ocurrió Mientras la presidente Del Congreso Michelle Betel Pronunciaba El tradicional discurso Del día de la constitución En la escalinata Del Congreso Un grupo de españoles Abucheó a Sánchez Y al resto De su gobierno Unos gritos Que incluso Se colaron En la emisión Del directo En el Congreso De los diputados Sánchez dimisión Gobierno al cierre España no se vente O partido socialista El amigo de los terroristas Fueron algunos De los cánticos Contra un partido socialista Obrero español Que faltando A sus promesas Viene pactando Con partidos separatistas Independentistas Y filotarras Que ponen en riesgo La unidad del país A pesar de que El líder del PSOE No le hizo ningún discurso Su rostro serio Demostraba su preocupación Por las contundentes Abucheos Que le acompañan A cualquier ciudad O acto que acude En la jornada Del día 9 Del 2022 En Alicante A su llegada A la cumbre Euro-Mediterránea Y pese a las estrictas Medidas de seguridad Para impedir Que la gente De la calle Se apresume al lugar Al que debía llegar El inquilino de la Moncloa Varias personas Se congregaron Hasta donde El cordón judicial Le cerraba el paso Y haciendo gala De pulmones Y de unas gargantas Perfectamente engrasadas Le dieron Para el pelo Al socialista No hay que olvidar Lo que pasó El 4 de septiembre También en Sevilla Al socialista Pérez de los Sánchez También le abuchearon Bueno Otras pitadas Pues en Matalascañas En Huelva El 19 de agosto De 2020 En Granada El 14 de mayo De 2021 En Ceuta En Melilla El 18 de mayo De 2021 En Alcalá de Henares El 3 de mayo De 2021 Salamanca El 30 de julio De 2021 En Almalmoral De La Mata Al finales de agosto De 2021 Guadalajara El 2 de septiembre De 2021 Madrid El día de la hispanidad El 12 de octubre Del 2021 Y 2022 En Trujillo El 28 de octubre De 2021 En Mula Murcia También 5 de diciembre De 2021 Bueno Podemos seguir así Hasta que se acabe Todo esto Pero lo que está claro Es que La opinión pública Y la gente No quiere a Sánchez Y además No le quiere bien En pintura Y la ocasión que tienen De poderle pitar A pesar De que ponen Unos estrictos Unos estrictos Controles de De seguridad Pues lógicamente La gente Expresa su descontento Que aprovechen Porque seguramente Señor Victoria Dentro de poco No se podrá Pitar Al tirano Sánchez O al sátrapa Sánchez Porque la ley Lo prohíbe ya Efectivamente A mí me llama La atención Que Fíjense Ustedes A Franco Lo llamaban Dictador Y resulta Que este No es solamente Un dictador Es el amo Es un amo Es el amo De España Este Este señor Quiere el poder Por el poder En sí mismo No por lo que Pueda hacer Con el poder Por el pueblo Español Entre otras cosas Porque fíjense Ustedes En que han parado Los fondos europeos Los fondos europeos Están a buen recaudo Dentro de todos Los recaudos Por la inflación Del estado español Pero a nadie Ha beneficiado Directamente Se han beneficiado De pronto Los bancos Pero a nadie Han beneficiado Directamente Por ejemplo Con un cheque Como en Estados Unidos Se hizo Este señor Lo que quiere Es perpetuarse En el poder Pero ya la está Viendo muy cruda Porque La gente Lo está rechazando Y lo estamos viendo En todas partes Sánchez Es persona Non grata En España Hoy en día Y yo francamente Espero Día a día Cuando llegue Las elecciones O sean convocadas Las elecciones Entre otras cosas Porque este señor No entiende El mensaje Del rey No lo entendió Hay que respetar La constitución Y fue clarísimo El mensaje Del rey El 24 de diciembre Hay que respetar La constitución Y las instituciones No pueden Seguir siendo Degradadas ¿Y quiénes son Los que están Degradando Las instituciones? Pues el gobierno Del señor Sánchez Por lo cual Yo todavía Esperaría Que este país Se ponga las pilas Y haga Una reforma Profunda En el sistema Electoral Que es necesario Hacerla Porque como Está funcionando Creo que no Funciona bien Pues amigos Están escuchando A don Pablo Victoria Y tenemos al otro lado De Sky A don Graciano Palomo Don Graciano Palomo ¿Qué tal? Buenas noches Y feliz año 2023 Igualmente Igualmente Para todos Don Graciano ¿Usted cree Que Pedro Sánchez Tiene miedo A las urnas? ¿Tiene miedo A la gente? ¿O Pedro Sánchez Lo tiene todo Perfectamente calculado Y sabe Que no le van a echar De Moncloa Ni con agua caliente? Bueno He escuchado Con toda atención El relato Que ha hecho Usted mismo Sobre los abucheos Y los incidentes callejeros Y todo eso Pero Hombre A una personalidad Como la del jefe Del gobierno Eso le molesta Profundamente Le gustaría Pues que fueran Como si fuera Bienvenido Mr. Marshall Cada vez que va A cualquier rincón De España Pero Sinceramente Creo que le importa Poco Lo que le importa Básicamente Es pasear Tranquilamente Por la Moncloa No sé si se habrá hecho Alguna bodeguilla Ahí o no Porque como Todo es secreto De Estado Y Esas manifestaciones Tienen el valor Que tienen Pero en democracia La manifestación La repulsa O el halago Se hacen En las urnas Porque si no Estamos perdiendo El Oremos Es evidente Que Hay un Malestar Como no podía ser De otra forma No solamente Por el Aspecto Económico Social Por ejemplo Hoy se ha conocido El dato del INE Que solamente llega Hasta el 2019 Pero he oído Al presidente Colocarse la medalla Sobre el Muy triunfalista Muy reluciente De oro macizo Respecto a que gobierna Para la gente Y la mayoría social Y ese Informe del INE Que va del 2018 Cuando llega el poder Hasta el 2019 Dice que hay 400.000 personas más En riesgo De exclusión social De pobreza De estar en la pobreza O camino De estarla Y faltan los dos años Claves Que sin duda Los dígitos En ese sentido Y desgraciadamente Han aumentado En el ranking europeo Solo estamos Por delante De Rumanía Dicho eso Hay otros aspectos Que importan mucho A los ciudadanos Pero tienen que demostrar Que les importa Que es el tema De el mantenimiento Del Estado Democrático Y el Estado Constitucional Del 78 Así como las instituciones Empezando Por la jefatura Del Estado En este sentido Yo creo que Ahora al finalizar El 2022 Viene el inquietante El 2023 Que teóricamente Y en democracia Debería ser El año del cambio O mejor dicho De los cambios Y cuando usted me llame Después del 28 De mayo Yo creo que Estaré en disposición Como cualquier persona Medianamente informada Respecto A si va a ser posible Como decía El anterior interviniente Pablo De si hay un rechazo Masivo A Pedro Sánchez Yo tengo mis prevenciones Porque está golpeando Vamos a ver Son muy sectarios Son muy Muy largo Caballeristas Unos Y muy chavistas Otros Pero están golpeando Con dinero de todos Obviamente En las grandes bolsas De votos Las medidas Anunciadas hoy Afectan Directa Anunciadas el pasado 27 De diciembre Exactamente Perdón El último consejo de ministros El martes 27 Golpean Muy directamente En una bolsa Entre 5 y 6 millones De votantes O sea De electores Y también También es conocida Las habilidades Supremas Del señor Sánchez Para hacer de la necesidad Virtud Fíjese usted Que llegó Con 85 diputados Y ganó una moción De censura En cierto modo Fake Y ahí le tienen Y no quiero Alargarme más Le quiero hacer una Le quiero leer esta noticia A ver que opina usted Dice que Dice la noticia El dato que aterra A los barrones del PSOE A 5 meses Del 28 de mayo Dice No les entra Un cacahuete En salva sea La parte Dice Y lo cierto es que Se lo tienen merecido Porque a fin de cuentas Por mucho Que intenten venderse Antes sus ciudadanos Como unos socialistas Limpios De toda mácula De sanchismo A la hora De verdad Han sido incapaces De oponerse Al inclino De la Moncloa Dice Porque los diputados Y senadores Que al final Desinan los Emiliano García Paje Javier Blambán Guillermo Fernández Vara O Chimo Puz Han votado Ovejonamente Todas y cada una De las tropelillas Que las últimas semanas Se le han pasado Por la cabeza A Pedro Sánchez Señor Graciano Palombo ¿Usted cree Que todas Estas gentes Todos estos diputados Todos estos varones Van a recibir El Digamos El palo Que se merecen Por Haber sido Tan sumisos A Lo que Sánchez Ha dicho Y la deriva Totalitaria De Sánchez Bueno Eso se temen Esos dirigentes Regionales Del Partido Socialista Eso se temen Porque están En territorios Digamos Con una gran Raíz Española Y que odian Lo que Lógicamente Lo que son Los intentos Secesionistas De su país Tampoco Lo tengo Muy claro Sinceramente Porque Y esto ya lo hemos Analizado Varias veces En distintos Programas Del Distrito TV España España Tiene una Enfermedad Colectiva Que es El Alzheimer Estoy hablando No literalmente Obviamente Tiene Un Olvida Constantemente Seguramente Ha olvidado ya La gestión De la pandemia Los estados Inconstitucionales Del mismo Los nombramientos Y los asaltos A las instituciones Las mentiras Y las mentiras Y las mentiras Acumuladas Entonces Bueno Yo ya Peino canas Y quiero ser Muy prudente Y desde luego Vuelvo a insistir El El Enfado El cabreo La pataleta Los gritos Los insultos Las descalificaciones Los rechazos En la calle Están dentro De lo que llamaba El otro Insigne Estadista El jarabe Democrático Pero el gran jarabe Democrático Que está Ante las urnas Creo que En concreto En alguna comunidad Autónoma Por lo que avanzan Las encuestas El centro derecha Puede Retornar al poder En el caso Extremeño Podría serlo También En el caso Aragonés Siempre y cuando Tenga Muleta A la derecha Porque si no Me temo Que el Partido Popular En esas dos comunidades Que he citado No podrá gobernar En solitario O tendrá que hacer Malabarismos En el caso de Aragon Dependiendo De los de ese partido Semicorrupto Que ha sido siempre Que es el Par Y yo creo Y yo creo que ahí Tiene más posibilidades Dudo mucho Que pueda Alcanzar La victoria En Castilla-La Mancha Pero El 28 de El 28 de mayo Se juega No solamente En los gobiernos regionales Se juega En los grandes municipios Vamos No los grandes Pequeños y medianos Municipios Y eso en España En España Incluso En la Segunda República Es La encuesta Y el indicio De los deseos De cambio A nivel del gobierno De la nación Pero Yo Me he visto Muchas sorpresas Ya a lo largo De mi vida Como profesional Y analista E informador De la vida política Española Es obvio Que hay Una mayoría En estos momentos Que desalojarían A Sánchez Pero Pero También Veo A mi alrededor Y lo padezco Como periodista En distintos medios Unos más grandes Que otros Otros más influyentes Que otros Y más reveladores Que Las nuevas Generaciones Están Completamente Desinformadas Y lo que es Aún más grave Completamente Alejadas De lo que es El acontecer Político Y casi económico Sobre todo Macroeconómico Del país Y esto Siempre es Una sorpresa Yo no digo Que se vayan A hacer Trampas Pero lo que Si que digo Es que Los cuatro años Y antes Con Sánchez En la oposición Hay que tenerle Muy Muy vigilado Porque Podría ser Un Gran profesional De la calle Sierpes En Sevilla Don Que asfixia Las libertades En España Bueno Yo considero Digamos Revelador Hasta cierto punto Que los grandes Varones Electorales Del PSOE Lentamente Se le están Retirando A Sánchez Ya oímos Unas críticas Muy Severas Acervas Etcétera Sobre La conducción De su gobierno Y me parece Que eso De alguna manera Va Impactando Y va Calando En la opinión Pública De izquierda Eso por un lado Y si Complementamos Con el Sentido Común Que debería Asistirle Al PP Verbo y Gracia Directamente Al señor Feijó Para ir Estableciendo Puentes O un Puente Firmemente Asentado En la Razón Política Con Vox Porque sería La única Muleta Que este Señor De la cual Hablo Él Que podría Estar a la Derecha Para apoyar Un gobierno Evidentemente Mucho más Sensato Que el que Ahora tenemos Pero Me parece Que todavía Feijó No está Entendiendo O no ha Entendido Cabalmente Que se Necesita Ese apoyo Porque la Derecha Sola No va A llegar Al poder Es decir El PP Solo No va A llegar Al poder Si no Comienza A tender Puentes Firmes Firmes Con Vox Que es El otro Partido Que está A su Derecha Y Yo creo Que Las realidades Políticas Finalmente Se van Imponiendo Y Feijó Tendrá Que entrar En razón Y comenzar A atender Esos puentes Que ya Se los ha Atendido De alguna Manera El partido Vox Para Digamos Auspiciar Ese cambio Entonces Si la deriva De los varones Electorales La complementáramos Con El regreso Al sentido Común O que lo Tocara De alguna Manera El sentido Común Y la Iluminación Divina Al señor Feijó Para atender Ese puente Tendríamos Efectivamente Un resultado Muy favorable En las urnas Cuando se dé Las elecciones Nacionales Yo los veo Muy optimistas ¿Por qué lo ve Usted muy optimista? Bueno Porque Esta gente No es lo que Cuando tú te acostumbras A desarrollarte Dentro de un sistema Piensas que el sistema Sigue funcionando Y que las cosas Van a ser iguales Y ese sistema Ya no existe Uno De modo que Yo no estoy seguro Aquí hemos hablado De que pasó En Estados Unidos Aquí hemos hablado De que pasó En Brasil Aquí hemos hablado De cuántas veces 15 veces pasó En Venezuela Que probablemente Ahí fue donde Lo ensayaron Sin embargo A nosotros No nos puede pasar Bueno De ingenuidad Mueren mucho Dos Acabas de cometer Un oxímoron Porque hablaste De un socialista honesto Y eso es como Un iraquí judío O un judío musulmán Los hay Los hay Bueno Lo que no hay Es un Un judío musulmán No Pero un iraquí judío Si Vale Lo que no hay Es un socialista honesto Que tú Que apelando A los socios No Eso No existe Porque si lo fuese Si no No fuesen No fuesen Socialistas Entonces Lo que Lo que yo trato De alertar Es que Hay lo otro Lo de las pitadas Pedro Sánchez Es un sociópata A él no le interesa De verdad O sea Si ustedes creen Que se siente Afeitado en su ego No Olvídenlo A ustedes A esa gente Le pitan Y ellos Cuando se sientan En el renfe O en donde vayan Dirán Pobres ignorantes Pobres Como no entienden Cuanto los amo Como Igual Si no lo entienden Igual Que se jota Porque así Funcionan estos sociópatas A él no le interesa Es bueno hacerlo Es bueno manifestarlo Pero no le interesa Eso es No le hace No le hace mella ninguna A él A él En su egolatría En su infinito narcisismo No le para Entonces Mi advertencia es que Como es Cuando veas las bardas De tu vecino arder Pon las tuyas en remojo Pues Vayan creyéndose Porque Vayan creyéndose Lo de los eventuales fraudes Porque los fraudes Incluso No se hacen En las urnas Ni con maquinitas Los fraudes Se hacen ahí En la pantalla del televisor Aquí quien anuncia Los resultados Y una vez que los anuncien No que yo tengo las actas Vaya Porque Porque crees que quieren Controlar el poder judicial Vaya e impugne Y entonces cuando vas a impugnas Ya Proclamado Quien lo proclaman Los medios subvencionados Cuando vas a impugnas Te tienen Un mes Dos meses Llega a la sesión De investidura Tiene los apoyos Porque tiene los apoyos De quienes De los que quieren Destruir a España Ojo Cometéis Un gravísimo error En hablar de una izquierda Y una ultra izquierda Porque en España Son todos lo mismo Y están juntados Con quienes Históricamente Han querido Destruir España Y siguen dando Evidencia Día tras día Lo dijo Aragonés El lunes pasado Entonces Yo creo que Esta cuestión De que Encuesta de Ok diario Encuesta de Libertad Poco útil es Si no hay una investigación Más profunda Y si no se toman En consideración Los riesgos Que están sufriendo No solo la democracia española Sino en muchos otros países Esas cosas Hay que considerar En este momento Con la aprobación De lo que ha pasado Con la malversación Y la sedición Con el asalto Al Tribunal Constitucional Al Consejo General Del Poder Judicial A las leyes de género A la aprobación De las leyes Del aborto De la aprobación De las leyes De eutanasia De la aprobación De la ley De memoria histórica La del bienestar animal Que antes hablábamos Y nos reíamos La violencia de género Por supuesto Y todo aquello El sistema Está saltando Por los aires No nos queda Un ápice de libertad A los españoles Que nos encontramos En este momento En este suelo patrio Para recurrir A las leyes O recurrir A nuestros magistrados Para buscar esa libertad Me preocupa mucho Esta situación Porque es Un golpe de Estado Desde dentro De las instituciones Siempre se pensó Que se iba A implosionar Y que iba A ser la izquierda Además La que iba A dar Este golpe De Estado Directamente A los derechos Y libertades Fundamentales De los españoles Y es así Pero lo que nos Estamos encontrando Realmente Ahora mismo Es que La ley No es ley Es que El presidente Gobierno No es nada más Que un dictador Y lo que nos Estamos encontrando En este momento Es que España Está dejando de existir Y lo que nos Estamos encontrando En este momento Es que las diferentes Regiones de España Se constituyen En nacionalidades Como bien decía La constitución Pero el problema De todo esto Y de esta realidad Que nos encontramos Es que evidentemente Existe una ley Es que evidentemente Existe un orden Constitucional Y evidentemente Existen unos derechos De los cuales Somos sujetos Activos y pasivos Repito Activos y pasivos Y por encima De eso no hay nada Los españoles Tenemos que luchar Por nuestra nación Por nuestro concepto De nación Tenemos que luchar Por nuestro concepto De individuo Con los deberes Y derechos Y deberes Fundamentales Que tenemos recogidos Por ser españoles No porque lo diga Una constitución Sino por ser españoles Y tenemos que luchar Contra todos aquellos Que atentan Contra la unidad nacional Y contra nuestros derechos Fundamentales Y esa es la realidad Me preocupan dos cosas Fundamentales La izquierda está Rota Por cuatro o cinco sitios Pero yo entiendo Que en la derecha Que se va a encontrar Con un poder En las próximas elecciones Municipales Y en las próximas Elecciones generales Que va a poder cambiar Todas estas leyes Que yo he dicho Y va a poder cambiar El modelo incluso Constitucional Y va a poder cambiar Incluso Muchas de las cosas Que en este momento Se están tambaleando O están desapareciendo Si lo va a hacer O no lo va a hacer Porque hemos vivido Mayorías de la derecha Que no han hecho Nada más Que apuntalar Precisamente Todo aquello Que la secesión Ha querido Léase El cupo vasco O léase El pacto Del mayeste Y catalán Y esto no lo podemos admitir Y esto no lo vamos a admitir Porque ya es hora De que en España O cambiamos las cosas Profundamente O nos da igual La derecha Que la izquierda Porque en el fondo A lo mejor son El anverso Y el reverso Del mismo problema Pues amigos Están escuchando A los invitados De este programa especial De fin de año Nos vamos a ir Un minuto A publicidad Pero antes de eso Permítanme Despedirme de don Fernando Martínez Dalmado Don Fernando Muchísimas gracias A vosotros Como siempre Y vamos a volver Con Javier Ceriani Que ha venido Desde Miami Aquí a España Va a estar Los últimos 15 minutos Con nosotros Y vamos a hablar Amigos De cosas Que le van a poner Los pelos como escarpias No se vayan Un minuto de publicidad Y volvemos Un minuto de publicidad Y volvemos